Amigos de Circuito Tenis, bienvenidos a la final de Dubái en la sexta categoría. Rubén Fernández, quien se encuentra de este lado, está enfrentando a Gonzalo Almirón. Estamos en el segundo set, el primero para el Koala. Por 6 a 3 comanda en el presente Rubén Fernández. 3 a 2 si no nos confundimos. Este game 30 a 15 a favor del Koala, que vuelve el saque. Se escucha el lamento de Rubén, la devolución que se alarga. Uno más para Gonzalo, como decíamos, final de Dubái. Sexta categoría, señor Rubén Fernández. Esta categoría es a octava, me parece todavía primer torneo en sexta, creo. Y así está en su debut, disputando esta finalísima, donde Almirón se lleva un game más. Para que este segundo set quede igualado en 3 por lado. Como decíamos, sexta, Gonzalo también, año pasado, final del máster. En séptima, viviendo un gran presente en esta, su nueva categoría. Vuelve el saque Rubén, que busca llevarse el segundo para estirar las acciones hasta un super tigre. 3 iguales. El revés estrella contra la red, Almirón se queda con el primero 015 en el domingo de teléfonos. Lo hace correr por toda la cancha, Gonzalo. Aplauda, Rubén, 12 en fila, para Almirón. 0, 30. Gonzalo que no respeta el reglamento. Y está sin remera, cortamos el video. La vamos a restar un poco. Porque no se pueden las pelotas. Que se escapan de la cancha. No se puede reanudar el juego. Cortamos y volvemos cuando encuentran la pelota. Ahí está, señor. El salvador Almirón consigue la bocha. Se reanuda el juego. Pasamos el limpio de este game. 0, 30. Este segundo, Z3 por lado. El primero para el Koala. 6, 3. Vale, el esfuerzo de Fernández. De Donalto, de Almirón. Tercero en fila para el Koala. 0, 40. Triple chance de quiebre. Triple posibilidad. De dejar este segundo Z3 de la final de Dubái en la sexta. 4, 3 a su favor. El primero para el Koala. Se cumple la profecía. Quiebre Almirón. Y así cerramos de este teléfono. Se informó para el circuito tenis. Reyes, adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.